¿Acaso piensas tú que yo voy a cambiar? Yo no lo pongo mal, yo no lo pongo amargo Si ya no necesitas más No puedo quererte Para que rendirte Hay alguien presente Que ocupó tu lugar Fue tan de repente Me sentí tan solo Esté por no verte Pausamos Luego es Ella me ofreció Cuidar mis heridas Lo que tú dejaste Con tu despedida Con tu adiós Pausamos Así ha cumplido lo que me ha jurado Mírame a los ojos Estoy llorando Porque con su amor Era demasiado todo el cariño Te lo ha ganado Sin embargo tú No me has dañado Y no duro mucho El amor fue falso ¿Acaso piensas tú? Ahí es lo mismo Pausamos Ahí la mitad es ¿Acaso piensas tú? No me has dañado Y bueno por lo malo Por lo amargo Y la música Es la misma Pausamos Y el último de la música Ya ha cumplido Vamos aquí Y el final sería Ya ves. ¿Verdad? 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 Sí. ¿Aquí? Este es de afuera. Otra vez. Este es de afuera. Empezamos esto. Otra vuelta entera. Y cuando hacemos esto último. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?